Teresa, ¿qué pasa? Ah, estoy tocando las cartas. Ah, frotabas recién, como una lámpara de Aladino. Son cartas de... Es un oráculo, de Lenormand. No entiendo. Es un oráculo de Lenormand que es parecido al tarot, pero es un oráculo. O sea, te dice el futuro, como el viejo oráculo. Sí. Sí, le consultás. Obvio, le consulto a todos. Pero si tenés el mazo, estás todo el día consultándole. Debe ser casi, casi, te juro. Teresa, la pregunta. Decime, Teresa, ¿qué nombre recibe este tipo de bioma? ¿Tundra o sabana? Tundra. Es una llanura o meseta compuesta por plantas herbáceas y arbustos o árboles aislados. Sabana, incorrecto. Claro, como la sabana típica del África, donde vemos los leones, ¿no? Le voy a retar a las cartas, ¿eh? A decir. ¿Te habían salido bien? Sí. Me salieron bien hoy, pero bueno. Micaela.